¿Qué tal amigos? Este es un mensaje de agradecimiento para todas las personas de los diferentes países que han bajado mi música. Y a continuación iniciamos con Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, México, Puerto Rico, Costa Rica, España, Francia, Italia, Roma, Irlanda, Suiza, Canadá, Australia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Holanda y USA, Canadá. Muchas gracias por su preferencia. Les agradezco infinitamente a tus amigos de siempre. Honorio, Honorio Flores. Pido por favor.